El técnico de Barcelona destacó al astro argentino por el triplete que marcó en el triunfo sobre Sevilla. Ernesto Valverde, director técnico de Barcelona, afirmó este sábado tras derrotar 4-2 a Sevilla, que Lionel Messi, autor de tres goles y... una asistencia a Luis Suárez es un jugador decisivo y superlativo, afirmando que el triunfo se lo deben al astro argentino. Tenemos en Messi a un jugador decisivo y superlativo, Sevilla también los tiene, pero nosotros tenemos al mejor y no porque meta tres golazos, sino porque... los hace en el momento adecuado y en el que estábamos un poco tocados, recalcó el entrenador, Coulé, tras el duelo en conferencia de prensa. Sobre la remontada ante el conjunto andaluz, el estratega resaltó que el resultado les parecía un tanto engañoso ya que en el entretiempo vieron que... había que cambiar algo, aunque fuese romper el partido de alguna manera, y unas veces haces cambios y ganas, y otras lo haces y pierdes. Pero teníamos que hacer algo... Consultado por el choque que tendrán ante Real Madrid el próximo miércoles por la revancha en semifinales de Copa del Rey y los reclamos del técnico merengue Santiago Solari a causa... De los cambios de horario, Valverde declaró que... Sevilla viene de jugar el miércoles pasado y nosotros también, parece que por hablar más se va a hacer más ruido. Depende del club que lo diga va a ser más o menos pero esto le pasa a cualquier equipo que lo diga. El calendario cae así y es así, subrayo. El duelo entre Barcelona y Real Madrid está pactado para el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde horas.